Ante una crítica despectiva a Extremadura Alguien el otro día criticaba a Extremadura diciendo muchas burradas sin educación ni mesura ni una justificación del porqué de su postura Y desde el brindis que me hace la radiofónica tribuna quisiera contestarle ahora, aunque no sé si me escucha mas ya le llegará mi voz, que yo no le hablo a oscura No es persona bien nacida con riaños ni asauras y tiene muy poca vergüenza si no pide sus disculpas la que habla mal de un pueblo Cada pueblo en su postura merece todos los respetos Y si el pueblo es Extremadura, ese tío desconoce a su gente que disfruta de una tierra maravillosa trabajando la compremura desconociendo su historia, tradiciones y culturas Ya no hablo de los dioses que nacían en sus llanuras a los cuales se les debe sus hazañas y aventuras su descubrimiento si conquista, su civilización y su alcurnia sino a otros personajes, todos hijos de Extremadura ¿Quién es este tío inculto? ¿Quién habla mal de la cuna del santo Pedro de Alcántara? ¿De humanistas de gran altura como Arias Montano y el Brocense? ¿O grandes en literatura como Carolina Coronado y Espronceda con sus brumas? ¿Quién se atreve a criticar la tierra que dio cobertura a Juan Meléndez Valdés, García de la Huerta y su pluma a Juan Donoso Cortés, Gabriel y Galán con las de Extremadura Luis Chamizo y Sumiajón, Zurbarán en la pintura Juan de Ábalo y Pérez Comendador, entocando a la escultura y no sigo con la lista por aprovechar la columna y demostrarle a este tío, más que su falta de cultura su sobra de mala leche y su sensibilidad en miniatura ¿Se ha parado este a pensar en la falta de ternura que tuvo el capital con el obrero de Extremadura? ¿Ha pensado este en las lágrimas que se han llorado a oscuras en el interior de un chozo o en los chamizos de la llanura? ¿Sabe este de los abusos, humillaciones y ataduras que ha sufrido el extremeño a pesar de su bravura? ¿Sabe este tío el trabajo que cuesta coger altura cuando te han pisado y hundido hasta tu misma sepultura? ¿Si no se conoce a un pueblo, si desconoce su cultura si se desconoce su historia, si nos faltan asaguras para mezclarnos con su gente, si como una piedra dura tenemos el corazón que ya nos siente ternura si alguien critica al fin al pueblo de Extremadura o pide perdón de inmediato disculpando la travesura o demuestra su falta de vergüenza, su carencia de cultura y yo seguiré pensando que solo le faltan pezuñas para convertirse en un cerdo con todas sus asaguras